¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más en materia deportiva a través de lo que es Telenoticias y también Telecables Frías. Comenzamos a transitar el mundo del deporte de la ciudad de Frías, el departamento Cholla, el este catamarqueño y también el sur tucumano. De inmediato nos vamos a compartir imágenes de lo sucedido allí en el dique El Jumial con la primera Copa América en la República Argentina, representantes frienses, tres representantes frienses y también representantes de la provincia de Santiago del Estero y del país. En Catamarca, más precisamente en el circuito del dique El Jumial, se llevó a cabo la primera Copa América de Montambay en sus distintas especialidades y allí estuvo la presencia de tres competidores, ellos de edad temprana, de la ciudad de Frías, cinco en total de la provincia de Santiago del Estero, como les había dicho anteriormente, representando a la provincia de Santiago del Estero y al país también en la primera Copa América organizado por el fascismo y con puntaje UCI. En la categoría, para 11 y 12 años, se llevó el primer puesto, el campeonato, o el campeón, para ser más precisos, de la Copa América, fue el santiño Tomás Montenegro. En la categoría, siete y ocho años, allí hubo dos representantes de la provincia, uno de Frías, Matías Leguizamón, siete y ocho años, les decía, que obtuvo el subcampeonato y el campeonato también fue para el santiagueño Ignacio Montenegro, con siete y ocho años. En la categoría, para nueve y diez años, Ignacio Fernández se llevó el subcampeonato en esta primera Copa América y en la categoría, tres y catorce años, corrida el día domingo allí, en la categoría menores, estuvo representada por Luciano Leguizamón, quien se llevó un meritorio quinto puesto, ya una categoría muy competitiva al nivel americano. Así es entonces, felicitaciones para todos los representantes, doce campeones, dos subcampeones y un quinto puesto para la provincia y para el país en esta primera Copa América del dique El Jumial, allí en el circuito, reitero, con los representantes de todo el continente y también gente que estuvo a cargo de la organización del fascismo y el UCI con puntaje internacional.